Buenas tardes, en estos momentos me encuentro con el doctor Enrique Cruz, él es otorrino y nos hablará hoy en el Día Internacional de la Audición, cómo encontramos el problema auditivo en la población hondureña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, en Honduras estamos teniendo un poco de problema con la audición. Nosotros estamos muy interesados en tratar de promover la salud auditiva en la gente de nuestro país, pero siempre tenemos un poco de dificultades con las regulaciones gubernamentales acerca de las leyes para control de contaminación sónica. En el país existen leyes para regular esto, pero desgraciadamente no se ponen en juego para tratar de controlar la contaminación, tanto en negocios que promocionan sus actividades comerciales, como también en vehículos y en industrias, trabajos donde no se controla adecuadamente la exposición al ruido. Doctor, ¿cuáles serían esas edades en que las personas se ven más afectadas y por qué? Bien, las edades en que vemos afectados a nuestra población, pues varía y todo depende de cómo es la contaminación a la cual están expuestos. En este caso, los mayores y la gente que está en edad reproductiva, perdón, en edad productiva, perdón, está más expuesta a traumatismo auditivo de origen laboral, por ejemplo, industrias, trabajos donde se exponen a mucho ruido. Pero también tenemos una creciente población juvenil donde hay mayor uso de aparatos como teléfonos, radios, que los llevan a tener mayor exposición a concentraciones más altas de ruido y esto pues los está afectando también. ¿Cuál sería ya para finalizar el tratamiento? ¿Hay cura para las personas que están teniendo problemas auditivos? Bien, tenemos más que todo la prevención. Si nosotros pudiéramos prevenir este tipo de exposición, explicarle, educar, concientizar a la población de que no deben exponerse a altos volúmenes, podríamos mejorar todavía bastante que no suframos de este tipo de problemas. Y las personas que ya tienen el problema, pues también pueden someterse a algunos tratamientos previos a evaluaciones y chequeos médicos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Este es mi informe a esta hora de la tarde. Vuelvo a estudios. Bien.